Hola chicas, hoy les traigo este nuevo video, es un maquillaje natural, ideal para las chicas que están empezando en el maquillaje Lo primero que vamos a hacer es con este pincel planito, vamos a aplicar la base para preparar nuestros ojos Lo vamos a hacer desde el párpado móvil hasta el arco de la ceja Luego voy a tomar esta sombra color café mate con un pincel de difuminar, lo voy a aplicar justo en la cuenca de mi ojo Para las que no saben cual es la cuenca del ojo, queda entre el párpado móvil y nuestro arco Justo donde está esa unidura es nuestra cuenca Entonces vamos a depositarlo allí con mucho cuidado de no pasarnos hacia el párpado móvil Porque solamente queremos realzar la parte que ya les dije Entonces lo vamos a hacer con muchísima precisión y con mucha paciencia Porque requiere de mucha paciencia hacerse este tipo de maquillaje Y tienen que cerciorarse de que no les vaya a quedar una raya, de que todo quede bien difuminarito Luego vamos a tomar nuestra sombra y vamos a tomar un color chocolate Con un pincel que también sea de difuminar Pero un poquitico más puntiagudo No sé cómo explicarles Entonces vamos a tomar este color chocolate y lo vamos a aplicar desde nuestro ángulo externo Como ven acá en el video, desde afuera hacia adentro No carguen mucho el pincel con color Porque entonces van a tener que quitarse todo de nuevo y empezar Con mucho cuidadito vamos a agarrar el color de la sombra Entonces lo vamos a aplicar en nuestro ojo Para realzar más que todo El color que habíamos puesto de un principio Luego tomamos la misma base Y con mucho, mucho cuidado La vamos a aplicar solamente en nuestro párpado móvil El pincel chicas tiene que ser planito Para que puedan tener la precisión Y al final del ojo Vamos a tratar de hacerle una colita Para que quede más estético Y quede mucho, mucho más bonito Entonces con mucho paciencia lo vamos a hacer Y luego de que hagamos esto Vamos a colocar una sombra Del mismo color de la base Para que la base no se corra Por el calor Entonces lo sellamos con una sombra del mismo color Mate también Ok Luego Acá me coloque el rímel Me coloque el lápiz Color marrón Me coloque también Lo que es el rubor Todas estas cositas esenciales Que ya sabemos que tenemos que colocarnos Al maquillarnos Luego acá Me coloque el lápiz delineador De la marca Balmy Que es color piel Y como me encanta tanto este color Yo lo aplique En todos mis labios Y los rellene completamente Como los labios quedan tan secos Con el lápiz Porque ellos no son un labial Yo me aplique un poquito de glob Ciclos transparentes En el centro de mis labios Para que se vieran un poquito más Más fresquecitos Más juveniles Y me lo aplique Para las chicas que Tienen los labios muy resecos No usen lápiz delineador Como relleno Porque Va a ser muchísimo peor Lo pueden dejar Para otra oportunidad Y se pueden colocar otro tipo de labial Como ven Estoy terminando los detalles Y este es el resultado final Chicas Como ven De todas maneras Les voy a dejar Unas fotitos Al final del video Para que Se den cuenta De lo bonito Y de lo hermoso Que ha quedado Espero que les haya gustado Chicas Y si es así Regálenme un like Chao